¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cada mañana que se levantan nuestros niños deben de recordar que ustedes merecen lo mejor. Hoy es miércoles 9 de junio del año 2021. Los papitos nos van a ayudar enviándonos un audio donde los niños envíen respondiendo el día, fecha y mes. Como la hermanita nos indicó durante todos estos días, que la creación de Dios es tan hermosa porque Dios ha creado todo. ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! Que dice la vida y que gobernará con tu voz, creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz, fundas en las estrellas, eres Dios de la creación. Creó a Dios, creó a los animales. ¿De qué estás haciendo, Victoria? ¿De qué? ¡No, no, 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 no! ¡Creó los animales! ¿Qué más nos había dicho la hermanita? Los árboles, los árboles, las plantas y hoy vamos a ver los cielos, ¿qué más? Los peces, a ver, vamos a hacer con la manito como los peces, a ver, ¿qué más ha creado? ¡Los mares! ¿Quién ha visto el mar? A ver, levátenme el dedito, ¿quién ha visto el mar? ¿Qué hay en el mar? ¡Cellos! ¿Será que los peces pueden vivir en el mar? ¡Sí! Vamos a sacar las dos hojitas de trabajo que tenemos para esto. Ya mano derecha, en el nombre del Padre, del Hijo, Renata, del Espíritu Santo, y todos los niños juntan sus manitos y dicen, ¡Amén! Ven, bendito seas mi Dios, en esta mañana, me detengo a darte las gracias, por este nuevo día, por la vida, por nuestras familias. Divino niño Jesús, todos vamos a responder con la ayuda de la hermanita, bendecinos con amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos los niños dicen, ¡Amén! ¡Felicitaciones Sebastián, Rodrigo, lo están haciendo muy bien! ¡Un videíto! Y quiero que los niños se tapen los ojos y escuchen, no vean, no vean... ¡Muy bien! ¡Es muy linda respuesta! ¡Tápese los ojitos! ¡Tápese los ojitos! ¡Tápese los ojitos! ¡Tápese los ojitos! ¡¿Qué animalito es ese?! ¡Una oja! ¡Uno! ¡Pedeja! ¡Excelente! ¡Tápese los ojitos! ¡Tápese los ojitos! ¡Para que no vea, solo escuche! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Qué es eso?! ¡Escuchas! 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 ¡Rajarita! ¡Pájaros! ¡Escuchas! ¡Escuchas! Vamos a ver. ¿Qué más felices que son pájaros? Muy bien. Muy bien. Llegan a los pajaritos, a las aves, que hoy la hermanita les va a hablar de esas aves que Papito Dios con tanto amor creó para todos los niños. Por eso vamos a sacar ahora la goma. Necesitamos gomita y también la ayuda de nuestro dedito con el que vamos a pegar las focales que los papitos van a recortar. Esta es la actividad que corresponde a experiencia de aprendizaje. Los papitos en casa nos van a ayudar recortando las focales que tenemos aquí para que los niños peguen según corresponda el sonido inicial. Por ejemplo, abeja, A. ¿Y cómo tenemos que pronunciar esa vocal? Abriendo la boquita, A. Por lo tanto, con ayuda de sus papás van a llegar la vocal A según corresponda el animalito o lo que es que tenemos en su boca, ¿ya? Vamos a cerrar los micrófonos para poder escuchar. ¿Quién me dice? A ver, impresora. ¿Y cómo se pronuncia la vocal I? ¿Y cómo se pronuncia la vocal I? A ver, muéstrenos en pantalla, muéstrenos en pantalla. Muy bien, Rodrigo. ¡Excelente! ¡Felicitaciones! A ver, Amelia, muéstrenos tu hoja. Muy bien, Claudia, tu hojita. Renata, un lápiz de color. Muy bien. El lápiz se va arriba. El lápiz se va arriba, Rodrigo. Arriba. El lápiz se va abajo, Claudia. Abajo, abajo. Con mucho cuidado. El lápiz se va en medio. En medio. Muy bien. A partir de ahora, cuando vamos a colorear, los papitos le van a dar a los niños una bolita de plastilina pequeña. Pequeña. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a colocar en la palma de la mano. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a mejorar la aprensión del lápiz haciendo pincita. Es decir, como cuando nos vamos en un carrito. Mamá y papá siempre van adelante. Y los hijos, los niños, van atrás. Porque los niños no se sientan adelante en un carro, ¿verdad? Entonces, esta es la aprensión del lápiz, Jorge. Como ya la señorita nos ha indicado que Papito Dios ha creado muchas cosas y lo venimos diciendo, pero todos estos días, entonces yo quiero que me adivinen ustedes, ¿qué tengo aquí? Me parece un delfín. Sí, señor. No es del principio, es delfín. Perfecto. Un delfín. ¿Y dónde vive el delfín? En el mar. En el mar. En el océano. Perfecto. ¿Y ustedes saben cuál es el mayor alimento? El alimento del pececito del fín. Pececito del fín. Tenemos los peces que viven en el agua, exclusivamente en el agua, y en lugar de manos tienen unas pequeñas aletas en los lados y atrás, para que se estén jugando así todo rico. Y muy rico entre los que amamos. ¡Suscríbete al canal! En casi todos los lugares donde hay agua, ya sea dulce o salada, hay peces. Existen peces de todas las formas, tamaños, colores. Pero todos tienen características comunes que tenemos que conocer. Los peces son animales vertebrados. Tienen esqueleto formado por espinas o cartílagos. Y son animales de sangre fría. La temperatura de su cuerpo no es constante. Es decir, depende de la temperatura del agua. Y esta tiene pinta de estar muy fría. Y les cuento que así como hay peces, también hay algo muy hermoso. ¿Ven algo aquí que tengo en mi mano? ¿Qué será lo que tengo en mi mano ahora? ¿Un pececito o un delfín? ¡Un nábel! ¿Qué es lo que tengo en mi mano? ¡Una saloma! Tiene una ave. Ahí hay una. ¡Mato! ¡Mato! Veo que es de color azul. ¡Mato! 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 Y como yo solo tengo tres palomitas o pajaritos, yo quiero que ustedes vean mucho el agua. Y ellos vienen en otro lado, vienen en el aire. Aves. ¡Mato! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamará? Ngartha Ngartha Disney Urraca Loro Tucán Tocán 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 ¿Qué es eso? Es un animal Pinguino Sí Tira el pinguino Pinguino Best Y así podemos tener muchos animales Claudia Fortestrella Que belleza Rodrigo Espinosa ¿Qué es esto? Un caracol ¡Un caracol! Cacol. ¡Sol! ¿Qué vemos? ¡Es ella! ¡Nada! ¡Sie es ella! Como suolinea. ¡Una! ¡ экschola, mamarcorg� spin! ¡Bras! ¡Rara! ¡Ah! ¡Abren! Abre, cierra, abren, cierra, abren, cierra, abre, cierra. Estas son las manos. Estas son las señales de su pie. Los ojos aquí ya los ves, esta es mi cabeza, esta es mi nariz, tengo dos orejas para oírte a ti, para oírte a ti. ¡Muy bien!